bueno familia ha llegado el momento de hacer la mejora de icono moments ilusión mil posibilidades de que te toque de lo que tú quieres un 1% así que vamos a poner a rodrigo aquí en banda vamos a entregar jugadores como antonio el secundario ahora de jubilarlo también hemos entregado a peter cheno 88 que está hiper mega nerfeado ya sabéis que no me gusta poner mucho texto en el tema de la apertura de sobre y tal así que vamos a abrirlo del tirón y condición y nada vale aunque lo del escondite estaba guay pero los dejamos el escondite para el player pick se puede hacer otra si sois capaces de darle un montón de apoyo a este vídeo hacemos la segunda vale tenemos este sobre de jugadores electros la verdad que la ilusión de hacer este tipo de cositas es brutal tío ojo unir bien delantero centro hernández tío con la cara un mexicano será una señal de que va a salir algún jugador mexicano aquí la verdad que los momen están todos guapos la ilusión es máxima y las posibilidades bajas pero bueno vamos a darle y le damos en 3 2 1 qué nervios tío italiano mc es lo bueno utilizable tío me gusta mucho me gusta muchísimo pilo no un jugador que tú digas no es un eusebio no un jugador de hecho en plan hiper mega caro pero bueno tener en cuenta que vale medio millón creo que vale medio millón y el player pick ha costado o sea y en la mejora de icono ha costado 770 mil monedas que quitándole los jugadores intransferible y eso que tenía está bien no sé a mí me motiva a un jugador que me motiva a jugar porque tiene 5 de filigrana 5 de pierna mala y luego aparte al ser el moment es un jugador que lo han chetado muchísimo mira qué número tiene una buena resistencia no es malo con aceleración y velocidad me quería fichar tony cross el fútbol verde y que es más o menos similar incluso este diría que un poco mejor diría que un poco mejor quitando la potencia de tiro el resto de cosas es igual porque tiene 5 de pierna mala 5 de filigrana la gente que se haya alegrado cuando me ha tocado no sabrá el por qué pero es que quería fichar un jugador como cross y la verdad que este pillo me da la vida porque me da química además y luego aparte tiene un jugador desde clase me motiva muchísimo por la historia que tiene pillo a ser largo que mi estilo de juego es jugar muy rápido creador de juego y tiene animaciones muy buenas como por ejemplo el tiro del exterior esto de tiros lejano de cpu no sé la cpu ahí porque lo pone que la máquina tira o que el rango de ataque defensa es normal normal que lo único así que me gusta menos pero el resto de cosas es brutal va directo al equipo es un jugador bastante bueno no sé no es efe no hubiese decepcionado más lo mejor que me tocaron barniz el rol y algún jugador así pero este pillo está muy muy guapo y defensivamente no lo voy a utilizar para eso ya te digo quería el tony croft un verde y esto es como la versión mejorada de ese tony croft así que nada si reventa y este botón de likes del vídeo nos hacemos el segundo buscando algún icono un momento de los tochos a ver si sale un cruif un eusebio o un gullit o lo que sea así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo